En 3, 2, 1, calle 7 Continúa la competencia, Marco, acabamos de iniciar con la de las damas en este preciso instante donde tienen que pasar por este circuito y vemos como rápidamente Sara otra vez toma la delantera al inicio tendrá que tratar de reposar el ataque de sus compañeras y mantener la delantera pero estamos observando como la reina china, Monica Lee está también muy cerca de la gata observamos entonces esta competencia que nunca habíamos tenido la oportunidad de ver entre Sara y también la reina china ella brindando un excelente esfuerzo físico parece ser que Vanessa está teniendo dificultades otra vez en el circuito continúa la competencia y si Sara es rápida, estamos observando como Monica también lo es pero ya la chorredana está sacando una diferencia Vanessa está también acercándose a la reina china hecho de pura velocidad e inclusive la competencia interesante se da por el segundo lugar Vanessa y Monica muy cerca una de la otra cuando estamos en el último minuto de la competencia, Marco Último minuto de la competencia competencia sumamente reñida en este momento las tres competidoras están sumamente parejas Sara en este momento tiene la ventaja Vanessa que se cae en el segundo lugar y la pasa Monica Lee que en este momento trata de alcanzar a la chorredana Sara que se mantiene todavía con la delantera ya las competencias cambian en calle 7 ahora no es solamente explosividad sino que también resistencia para mantenerse en los primeros lugares de cada una de las competencias quedan aproximadamente 30 segundos la chorreana se mantiene todavía en la ventaja Vanessa reponiéndose, alcanzando a la reina china vamos a ver quién se lleva al segundo lugar Sara comienza a alejarse en este momento quedan aproximadamente 15 segundos de competencia y la chorreana se mantiene adelante seguida de Vanessa y Monica que empieza también a recortar una competencia sumamente pareja en el momento que termina en 5 4 3 2 1 tiempo tiempo y en este momento Sara es la ganadora y aquí la lucha estuvo en un segundo lugar que vamos a tener que revisar nuevamente porque fue un segundo lugar de Fotos Finish, Ramiro tú estás por allá con la gata chorreana les digo la gata es incitante después de tener problemas en esa primera competencia donde caíste no solamente una vez sino también te lo pesaste con una de las llantas ahora de pronto un poco más fluida tuvimos la oportunidad de verte ganar pero antes de eso y conversar con la gata estamos observando como ese traspié le pudo haber costado a Vanessa la victoria vemos como Vanessa está ahí y justamente cuando el tiempo está por terminar Vanessa está adelante un paso adelante y Vanessa segura entonces en segundo lugar con 200 puntos muy cerca la reina china bueno Sara conversamos contigo que dijiste la ganadora en esta segunda competencia no se te fue tan difícil sabemos que hubo una exigencia bastante fuerte pero pudiste ganar con bastante distancia dándole gracias a Dios siempre por la victoria y bueno vamos para la tercera competencia esto no se acaba falta toda una semana así que habla con todo y felicidades a mis compañeros así es bueno Sara entonces sumo ahora sí una victoria importantísima y bueno vamos a conversar con Vanessa también que en la primera competencia le costó un tanto Marco pero ya está ubicada en este momento para conversar contigo y para saber sus impresiones adelante exactamente Vanessa que en el último segundo un paso adelante te da entonces el segundo lugar y los 200 puntos ¿cómo te sientes? bueno la verdad es un poquito agitada claro pero siempre lo he dicho cualquier competencia que sea lo importante es la mente y mantenerla fuerte y así uno le da no importa que te duela arriba una competencia sumamente reñida que le da entonces los 200 puntos a Vanessa y vemos acá a Monica Lee que se mantuvo también peleando ese primer segundo y lamentablemente al final quedaste en el tercer lugar Monica ¿cómo te estás sintiendo en este momento? ¿te golpeaste? ¿qué fue lo que pasó al final? demasiado en el túnel uno se golpeaba todo la espalda las rodillas yo sentía que ya no aguantaba más felicidades a Sara y a Vanessa le hicieron muy bien ok pero estás lista entonces porque todavía falta una tercera competencia con todo ok ok